Nosotros estamos apoyando todo esto y sobre todo también con otros tipos de campaña como el tema de la ordenanza que tenemos de Pirotecnia Cero con las personas del autismo y las proteccionistas de animales para tratar de pasar una fiesta en paz y que todos podamos disfrutar porque hay gente que realmente con este caso sufre bueno, está el equipo de salud mental también y más o menos nuestra idea siempre es educar y concientizar sobre cómo tenemos que pasar una fiesta en paz y felices todos Bueno, en cuanto a lo que es Pirotecnia y esta campaña que ya se viene haciendo algunos años ¿notan que se ha logrado bajar en este caso el uso en las fiestas? Sí, año a año, primero nosotros habíamos arrancado con una ordenanza de alto impacto que fue progresivamente hasta que en el 2018 arrancamos con la ordenanza Pirotecnia Cero uno de los problemas que teníamos era que lugares aledaños a Santo Tomé no adherían a esa ordenanza, no tenían otra ordenanza y entonces bueno, se nos complicaban los sistemas de control en el límite de la ciudad se vendían Pirotecnia y bueno, se seguía usando ahora lo que nosotros vemos es una baja importante año tras año el tema, bueno, hay gente que todavía les gusta festejar con esto hay Pirotecnia, hay digamos sin ruidos que son de luces que son las que están permitidas pero bueno, el tema es tratar de controlar lo máximo posible que no se realice el expendio y que no se utilice tenemos los números para hacer las denuncias y va a haber operativo, seguramente va a haber operativo a cargo de la dirección que corresponde a la municipalidad y las fuerzas policiales para el tema de denuncias e incautación de material pirotécnico ¡Gracias!